Bienvenidos a Análisis Parálisis Estos dos juegos ya están a la venta O bueno, el Teotihuacán va a salir en breve Nada, o sea, esta misma semana Pero bueno, como son de los juegos Que más esperaba para este Essen Pues me ha apetecido ponerlos aquí Porque aún no los he jugado, eso sí que tengo que decirlo He leído los manuales, no los he jugado Pero estaban en mi lista de juegos Más deseados para este Essen Así que creo que es interesante aún así Incluirlos y hablar un poquito de ellos Voy a apartar la tablet, que por cierto he traído la tablet He puesto tablet en vez de móvil porque el otro día Me estaba quedando un poco cegato leyendo los manuales así Podemos empezar por el dados y colonos si queréis Un juego backbuilding Vamos a ir construyendo nuestra bolsita de dados Vamos a ir metiendo diferentes dados Luego vamos a ir sacando todos los turnos dados Tirando esos dados y consiguiendo recursos y acciones Lo denominan como 4X Es un juego bastante sencillo, tengo que decirlo Temáticamente lo que estamos haciendo Es llevar una banda de colonos Y bueno, tenemos que explorar, asentarnos Y gobernar las nuevas tierras Empezamos con una fase de lanzamiento en la cual todos los jugadores a la vez Tiran los dados teniendo en cuenta su track de dados Cuántos dados pueden tirar Lo sacan de la bolsa En caso de que en la bolsa no hubiera suficientes Pues ya se cogen dados de la zona de dados usados Se meten en la bolsa, se baraja O sea, se sacude un poco Y se siguen sacando dados Pues esto como los deckbuilding Como digo, es un deckbuilding en este caso Luego aquí tenemos un pequeño control del azar Porque claro, lanzamos dados Son los que nos van a dar recursos y acciones Y podemos, gastando iconos de colonizador Volver a lanzar dados O poner dados en la cara que queramos O sea, que ahí tenemos en cierta manera Una gestión del azar Y luego ya vamos con la fase de las acciones Voy a leer las acciones que hay Son muy sencillitas Como digo, el juego en general parece muy sencillito Un juego rápido Lo pone en el manual Que se juega bastante rápido Podemos reclutar Que básicamente es conseguir más dados Llevar más dados a nuestra bolsa Podemos explorar Que es sacar nuevas losetas Bajo nuestro control Podemos colonizar Que es la forma de ganar las mayorías en los terrenos Porque el juego al final lo que vamos haciendo es Expandirnos y conseguir la mayoría Es lo que debemos hacer Para tener puntos de victoria Conseguir la mayoría en cada uno de los terrenos que van saliendo Pues esto es como cualquier juego de mayorías Al final vemos quién tiene más Y el que tenga más es el que se lleva la mayoría Lo que pasa es que hay una forma De asentarnos en el terreno Y evitar que otros puedan ganarnos la mayoría Luego podemos asaltar Que es la forma de quitar terreno a los demás De atacarnos entre nosotros Para ganar nosotros ese terreno Podemos también negociar Que es la forma de ganar puntos de victoria Normalmente con recursos Entregamos recursos a cambio de puntos de victoria Podemos investigar Que es una forma de acceder a unas cartas de tecnología Que nos dan también ciertos poderes y puntos de victoria Y bueno acciones gratuitas Que son la de factoría y la de gobernar Y estas no me acuerdo muy bien Factoría puedes retirar una tienda De tu valor de una loseta de mapa Con el icono de factoría Para obtener un beneficio de esa factoría O gobernar y elegir una loseta de mapa Donde superes el resto de jugadores Por tres o más Y donde ningún jugador tenga una casa Retira tres de tus tiendas Y vuelve a la reserva Para colocar una casa Que es lo que he dicho antes Que una vez que tenemos una casa Esa loseta es nuestra No nos la pueden quitar ¿Vale? Y luego ya con todo eso Pues hacemos la puntuación final Que tenemos en cuenta Las mayorías en los diferentes terrenos O sea nuestra presencia en ellas Las tecnologías Y luego tres puntos Por cada dos dados que poseas También si no me lo he saltado un poco Pero había una parte En la cual podemos quitarnos dados Para ganar puntos de victoria Luego tenemos un modo solitario Que son una, dos, tres, cuatro Cinco, seis Seis páginas De modo solitario O sea que parece que está bastante elaborado Entiendo que es un modo solitario Que cambia bastante el juego Y que está trabajado No es un parche Y eso es un juego Bueno yo en su día Entré en el, o sea miré el kickstarter No entré en el kickstarter Pero vi el kickstarter Y es un poco lo que Lo que se veía que era ¿No? Un juego 4X muy sencillito En el cual la gracia sobre todo Está en los dados personalizados Muy chulos Y luego es un juego sencillo Todos tirando dados a la vez Haciendo acciones Dependiendo de los iconos Ganamos recursos O ganamos las acciones Que vamos haciendo Conseguir presencia en las losetas Y ganar puntos de victoria Veremos que tal funciona La verdad me llama la atención Sobre todo eso Estéticamente está bien Aunque no es de los mejores trabajos De De Mico He de decirlo Porque es un ilustrador Que me encanta Y aquí no sé si por la temática O qué Tampoco ha explotado al máximo No su talento Pero bueno El juego tiene buena pinta Lo veremos Lo probaré Y os daré mi opinión Y el otro es el Teotihuacán Que es el juego Que actualmente está En el top de la Borgen Geek De Essen En cuanto a los más esperados O sea la gente está Como loca con este juego También lo he leído No lo he probado todavía Estamos ante un Eurogame más Ya durete Podemos decir Con una gestión más avanzada En el juego temáticamente Pues os lo voy a leer Los jugadores representan Vástagos de poder ser familias nobles Que intentan alcanzar la gloria eterna Mientras construyen Teotihuacán Consiguen puntos de victoria De muchas formas Buscando el favor de los dioses Sé el mejor arquitecto de la pirámide Y acte dueño de las zonas más prestigiosas De la avenida de la muerte Que los dioses te ayuden A conseguir la victoria Eso es La avenida de la muerte Donde hay un montón de losetas Donde vamos a poder ir interactuando Y también tenemos la pirámide central Que vamos construyendo Con una especie de minijuego De ir colocando losetas Esto no voy a ir viendo el manual Porque viene muchos ejemplos De muchas cosas O lo voy a resumir Un poco de memoria La gracia del juego Es que aquí tenemos Una colocación de dados O más que Sí, una colocación de trabajadores Mejor dicho Porque son dados los trabajadores Pero No los vamos a tirar Para ver Qué número sale Y influenciar En los diferentes tracks Y casillas con eso No Aquí tenemos Nuestros trabajadores Que son dos o tres Que son dados Y simplemente Se van a ir moviendo Siguiendo el orden De las agujas del reloj Entre las diferentes zonas Donde podemos influenciar Entonces Nosotros en nuestro turno Cogemos un dado Y lo coloquemos En una de las zonas Podemos avanzar Hasta tres Si no me equivoco Y bueno Y en las zonas Pues conseguimos Todo tipo de recursos Avanzar en las tecnologías Pues todo este tipo de cosas Que podéis encontrar En este tipo de juegos O sea No os voy a descubrir Nada nuevo ¿Dónde está la gracia? Primero Que tenemos en cuenta Ahí sí El número del dado Para ver Hasta dónde avanzamos O cuántos beneficios Nos llevamos En cada una De esas zonas Que visitamos Tenemos en cuenta El dado más bajo Si tenemos un 6 y un 3 No sé si sean todas así Pero bueno Imaginaos Si tenemos un 6 y un 3 Haremos caso al 3 Además En las zonas Te pone Que tengas en cuenta El número de dados ¿Vale? El número de dados Que tienes disponibles Cuantos más dados Tengas Mejores acciones Vas a poder tener O sea Tenemos que tener en cuenta La cantidad de dados Que llevamos a esa acción O que tenemos presentes En esa acción Y el número También de los dados Que tenemos en esa acción Además Una vez hecha la acción Los dados van subiendo De nivel O sea Aquí como digo No tiramos dados Simplemente Según hacemos acciones Van subiendo Dependiendo también De la acción Y tal Suben de nivel Más o menos dados Pero van subiendo Donde había un 2 De repente hay un 3 Ese dado Ese trabajador Es más potente ¿No? Además también podemos Bloquear dados Para hacer otra de las acciones Que tienen las losetas Occiones más especiales Y al bloquear el dado Pues se queda bloqueado Evidentemente Y tendremos que en un futuro Gastar una acción Gastar cacao Para desbloquear Los dados De esa zona Y ese es un poco Un resumen del juego Para que tengáis Un poco en cuenta Cómo sobre todo Lo que quiero Que entendáis Es que no es Un juego más De tirar dados Y gestionar dados Es un colocación De trabajadores En el cual los trabajadores Son dados Pero no se lanzan Sino que se van Haciendo acciones con ellos Y van evolucionando Van subiendo de nivel Van subiendo de número Y bueno El manual te viene Un montón de ejemplos Una cosa importante Del juego es que es muy Muy variable En cuanto a su setup Porque recomiendan De inicio usar El setup básico Dejar el tablero Como está Pero luego vienen Unas cuantas losetas Grandes Para colocar encima Para ir cambiando Un poco las acciones Del tablero Eso parece que le va a dar Bastante rejugabilidad Luego tenemos La pirámide central Que vamos construyendo Entre todos No voy a decir Que es una parte Semicooperativa Pero bueno Es una parte En la que todos Estamos influenciando En su creación Y tenemos que tener Un poco también en cuenta Pues eso es lo que hacen Los demás jugadores Tienes también Si no me equivoco Podrías conseguir también Tecnologías O sea ciertos bonus Subir en los diferentes Tracks de templos Que te van dando También beneficios Y ya está Ese es un súper resumen Del juego Parece un juego Bastante complejo Yo veo sobre todo Complejo en el tema De que tienes que ir Dando vueltas Con los dados Te viene bien Que coincidan los dados O sea que tenemos Que moverlos Intentando que vayan coincidiendo Tenemos que ver Cuando queremos bloquear Uno para subir En los templos Tener en cuenta También los dados Que hay de los rivales Porque si los rivales Tienen datos Tenemos que pagar También para acceder A esas acciones O sea que No solo es colocarse Y que el espacio Este libre O que el espacio Coincida con varios De nuestros trabajadores Sino también tener en cuenta Ese movimiento circular Que vamos a tener que ir haciendo Muy buena pinta la verdad Pero es un juego Que hay que probar Yo hasta que no lo juegue No sabré que me parece Me llama la atención Sobre el papel Me gusta lo que he visto Pero quiero jugarlo A ver hasta que nivel Es muy duro Medio Se hace muy largo Mucho AP No Lo veremos Tengo muchas ganas De este Teotihuacán Vale pues ya me he quitado Dos de encima de los cinco Y ahora vamos con la tablet Con más Que aquí tengo un montón O sea voy a elegir así Por ejemplo el Alone Venga este que tengo aquí Tengo un montón de manuales Aquí los voy abriendo Vale aquí está El Alone es uno de los juegos Que va a sacar este año Horrible Games Un editorial que me gusta bastante Tiene juegos muy chulos Y en Essen siempre además Presentan los juegos Aparecen ahí normalmente Por primera vez Y mola mucho Este juego lo sacaron Por Kickstarter Lo que pasa es que se va a poder Comprar ya allí Y aquí estamos ante un juego Para los que os apetezca También algo así No tanto euro Pues aquí tenemos un juego Más plastiquero Tenemos un Dungeon Crawler Pero no al uso Con ciertos cambios Bueno la historia es que En el 2417 Se ha descubierto Una tecnología Que nos deja a viajar Pues a la velocidad de la luz Y nos deja recorrer el universo Entonces la humanidad Se está extendiendo Y aquí Nuestro protagonista Que va con su nave Ha llegado A un Una estación misteriosa Un sitio misterioso En el cual pues hay Criaturas que le están acechando O sea básicamente Alien Tenemos aquí una especie De alien En cuanto a temática Con sus criaturas Pues su lore inventado Pero para que lo entendáis Además el juego Intenta transmitir mucho Esa sensación de alien De estar solo Como dice el título del juego Contra todo Contra todo Lo que hay ahí Todas esas criaturas Y esos peligros Que hay en ese planeta misterioso Entonces Primer gran cambio Respecto a otros Dungeon Crawlers Aquí Y que hace que me llame la atención El juego mucho Y que me siga llamando la atención Es decir que de este juego No he leído mucho ¿Por qué? Porque son tres manuales Tenemos este manual básico Que hay que leer Que tienen que leer Todos los jugadores Pero luego tenemos Un manual que tienen que leer Los jugadores que llevan a los enemigos Y otro manual Que lleva el jugador Que lleva al humano Al personaje Que está al on Entonces esos dos No me los he leído Me he leído solo el básico Que te explica un poco Muy por encima el juego Pero yo creo que es suficiente Para que lo entendamos ¿Qué pasa aquí? Que un jugador Va a llevar al humano Indefenso Pobrecito él Y el resto de jugadores Hasta tres más Van a llevar a los enemigos A los aliens Así que no tenemos El clásico Dungeon Crawler En el cual hay un señor De la mazmorra Y luego un montón de héroes Peleando contra él Al revés Aquí el héroe es uno Y los enemigos son El resto de jugadores Un cambio muy sencillito Pero que puede dar mucho juego Tenemos aquí además Sistema de dificultad variable Que podemos elegir Fácil, normal Nightmare O sea, pesadilla Imposible Me encanta lo de imposible Básicamente te dan menos Beneficios al jugador humano El jugador humano Lo que tiene que hacer Es completar Son tres misiones Son dos misiones básicas Y luego una misión final Cada partida consta de eso No es que sea una campaña No Una sesión de juegos así Las dos básicas Y luego el capítulo final Si consigue sobrevivir A todo esto Pues habrá ganado Si muere en cualquier momento En cualquiera de las tres misiones Pues ha perdido Y ha ganado el resto de jugadores Hasta donde sé Jugar con el humano Es difícil O sea Parece que es complicado Suele pasar en este tipo De juegos también Que el bando Que tiene más jugadores Más cabezas pensando Pues suele ser el bando Que va Que en cierta manera Lo tiene más fácil En cierta manera ¿Vale? Entonces el jugador Se despliega ahí El tablero Y el jugador humano Pues no ve nada Es todo oscuridad Todo Camino por descubrir En cambio Los jugadores Que llevan a los enemigos Tienen una pantalla Y detrás ven lo que hay En todo momento Lo que se va a ir encontrando El personaje humano Le salen criaturas Que atacan Peligros Que se sacan Por ejemplo Mediante cartas Trampas Las clásicas cartas de trampa De pasado esto Intentan sobrevivir A ello Y además Esto hasta cierta manera Por lo que he leído En el manual Como no extiende mucho En esa parte No estoy seguro Hasta qué punto es Pero Por lo que he entendido Tú según avanzas Vas viendo el terreno Que estás descubriendo Según avanzas Y lo que te dejas atrás Lo vas dejando de ver ¿Vale? Así que eso mola Porque tienes también Que acordarte un poco Que había en las salas anteriores Esto no estoy seguro Si alguien ha explorado Un poco más sobre el juego Si ha leído los otros manuales Que me lo explique Un poquito más Por favor Porque es lo que he entendido yo Que según exploras Lo anterior no se queda descubierto Sino que va desapareciendo Y bueno Ya está Pues mecánicas de dungeon crawler No voy a extenderme más Porque entre otras cosas Como digo Es el manual que he leído En el cual te explica Muy por encima Lo que hace cada uno Pero mira Por ejemplo Aquí te dice Te pone el resumen Del giro Del héroe El héroe lo que tiene Su forma de jugar Es todo Deducción y exploración Y sobrevivir también Tiene unas misiones Que completar Evitando los peligros Que hay Ganas Y en la misión final Completa el objetivo Puede hacer entre una Y dos acciones por turno Que son mover Locate Localizar Puede ser Luchar Explorar Scavenge Que es como buscar Rapiñar cosas Y interactuar Con diferentes paneles Y cosas que se encuentren por ahí Para ayudarse en este viaje solitario Tendrá ítems Y también puede Hacer upgrades Ir haciendo mejoras O sea Tendrá objetos y mejoras Y además Cada Ah vale Cada personaje Tiene una habilidad especial Porque hay diferentes personajes Que elegir al principio Y luego El equipo de los demonios De evil De los malvados Los enemigos Todo trata de Llevar estrategias Con trampas Pueden lanzar criaturas Poner tokens O sea Losetas O fichas de peligro Y cartas de reacción En respuesta a las acciones Del héroe O sea Haces esto Pues toma Te pasa esta otra cosa Y eso Hay que actuar Como una especie Mente colmena Todos juntos Ahí contra Él Bueno Es un poco el resumen Me llama la atención Sobre todo En lo más básico Del juego Que es Un bueno Contra muchos malos A ver cómo funciona Además Toda esta ambientación De estación espacial Oscura Peligrosa Mola mucho Así que A ver qué tal Vamos con otro más sencillito Mira os voy a poner Es que como tengo aquí Todos los manuales Mira vamos a ir con el fertility Que además cuando pincho Me empieza a bajar el manual Porque no los tengo descargados aquí Así os puedo hablar un poco Se ambienta en el antiguo Egipto Con todo su esplendor Y lo que tenemos que hacer Es conseguir que nuestra metrópolis Sea la más exitosa Y la más molona Consiguiendo tiendas Creando tiendas Y haciendo que esas tiendas Tengan productos O sea que ahí la cosa Funcione Que de gusto ¿Qué me llama la atención De este juego? Primero Es un juego sencillo No todos van a ser juegos complejos Parece un juego Bastante de iniciación Pero también Puede estar guay O sea puede estar guay Para jugones Tenemos un tablero central En el cual vamos a ir colocando Piezas a lo carcasón Al colocar losetas Lo que hacemos es conseguir recursos Entonces si juntamos Una loseta de un tipo Con una loseta del mismo tipo Nos dará un recurso Si juntamos dos losetas De un tipo Con dos losetas de ese mismo tipo Nos dará dos recursos De ese tipo ¿Qué hacemos con los recursos? Pues ahí ya vamos A nuestro tablero individual Nuestra metrópolis Entonces En nuestra metrópolis Lo que vamos a hacer Es comprar distritos Los distritos que tienen Como he dicho Diferentes tiendas Entonces compramos distritos Que vamos colocando En nuestra metrópolis Y luego con los recursos Que nos han sobrado Con lo que vamos consiguiendo Vamos rellenando Esos distritos Para que nos den puntos de victoria Ventajas, etc Y esto es un poco El resumen del juego En nuestro turno Ponemos loseta Ganamos recursos Decidimos si compramos Una nueva loseta De nuestra metrópolis Nuestro tablero individual Para ir mejorando Y ir ganando puntos Entonces me gusta Ese doble terreno Que usamos Uno para todos Es el que está en el centro Y vamos rellenando Además hay cierta interacción Porque vamos tapando Igual lo que le interesa al otro No creo que sea el juego Más interactivo del mundo Pero podemos fastidiar Igual a alguien Que le buscaba Un tipo de recurso Quitárselo Porque ponemos nosotros antes Por ejemplo Pero eso Sencillo Y con buena pinta Tiene pinta de un juego agradable Además estéticamente chulo Me llama la atención Me llama la atención Desde esos que jugaría De más rápido Porque tiene pinta De jugar rapidísimo Y veremos Qué tal es este Este Fertility No todos van a ser Juegos duretes Y de hecho Yo creo que ya también Para cerrar el vídeo Porque si no va a quedar muy largo Vamos con otro sencillito Que es el Fuji Que por cierto Nos dijo Álamo de Maldito Games Que lo van a sacar No sé cuándo exactamente Bueno en ese ya se va a poder conseguir En inglés En Fuji somos exploradores Es un juego cooperativo Estamos yendo al famoso Monte Fuji japonés El problema aquí Es que entra en erupción Y hay que salir corriendo Hay que salir pitando de ahí Es un juego en el cual Todos Cooperamos Es de 2 a 4 Por cierto No estoy diciendo el número de jugadores Perdonadme Bueno podéis acceder a BGG Y mirar ahí la ficha Es un juego en el cual Ganamos todos O perdemos todos Cooperativo puro ¿Cómo se pierde? Pues si un personaje muere Hemos perdido todos Por no haber conseguido Salvar a ese personaje Y la mecánica es muy original Lo que hacemos primero Es construir un escenario Hay varias formas de construir escenarios En la cual está el volcán Y está un poco la salida Donde tenemos que llegar Para sobrevivir Hacemos caso a la ficha A la carta Que nos dice Cómo hacer el escenario Y empieza la partida Entonces en el juego Tenemos una pantallita Y lo que hacemos Es tirar dados detrás de esa pantalla Vale A ver cómo explico esto Sin liarme mucho Porque es original Vamos a tirar dados todos De forma simultánea Detrás de una pantalla Y la cosa es Sin decir los dados Que hemos sacado Para poder mover a una casilla Necesitamos Tener una tirada de dados Mayor que los jugadores Que están a nuestros lados Os voy a poner una imagen Aquí para que lo entendáis Si veis ahí en el centro Pone Clara quiere moverse a esa zona No pone su token de destino Dice Quiero ir allí Y pone ahí el token Entonces dice Que para poder acceder ahí Necesitas dados amarillos Y dados que tengan el número 4 Esos son los únicos dados válidos Que te van a servir Para ir a esa casilla Entonces todos tiramos los dados Y se ve aquí abajo Como veis el resultado El jugador de la izquierda Que es Jonah Ha sacado un 4 azul Así que se vale Y un 6 amarillo Sería un 10 Luego tenemos a Clara en el centro Que ha sacado un 4 rosa Un 5, 4 y 3 amarillos Vale Es un total de 16 Y a la derecha tenemos a Steve Que ha sacado un montón de dados amarillos Con tiradas altas Y encima un 4 azul Que es un total de 18 Por lo tanto Su vecino de la derecha El vecino de la derecha de Clara Ha sacado una tirada mayor Para ir a esa zona Que ella Y por lo consiguiente No va a poder ir O sea, se ha quedado sin ir a esa zona Entonces aquí está toda la gracia del juego Aparte de acciones y demás Que podemos hacer De zonas de descanso De, bueno De modificar los dados O sea, hay formas de variar esto Pero la clave del juego está en que Sin decir lo que hemos tirado en los dados Tenemos que decir A mí me interesa ir aquí Entonces Mirad qué dados necesito No saquéis tiradas muy altas De esos dados Porque yo quiero ir ahí Y me estoy ahí si no puedo ir Y si yo no puedo ir Me pilla el volcán Porque el volcán también va avanzando Va quemando losetas Y si me quema Pues me quedo fuera Es un súper resumen del juego Que es un poco donde está la gracia Me recuerda de cierta manera A un The Mind más complejo En el sentido de eso De que no podemos decir Qué números tenemos Pero por un poco sentido común Ver las tiradas Ver dónde queremos ir nosotros Claro, también tenemos que tener en cuenta Dónde queremos ir nosotros Y dónde quieren ir los de al lado Porque si coincidimos en algún dado Queremos sacar un número alto Entonces ese tipo de juegos De troleo involuntario En el cual al final Terminamos fastidiando A los demás jugadores sin querer Aunque todos tenemos El mismo objetivo Aquí terminamos esta segunda entrega De la lista de la compra En la cual pues he traído Otros cinco jueguitos Todavía hay bastantes juegos más Iré haciendo vídeos Por lo menos hasta Hasta que no tenga tiempo De hacer más Porque me tengo que ir ya a Alemania Veo que está funcionando muy bien El vídeo anterior ha funcionado muy bien Espero que esté tan bien Y tengo aquí ya preparados Que de hecho voy a grabar Directamente el siguiente episodio Así que muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale un me gusta Y recuerda suscribirte al canal Para enterarte de todas las novedades